¿Qué tal amigos? Buenas tardes, estamos en una entrevista para Diario de Querétaro. Tenemos un invitado, Felipe Fernando Macías Solvera, Felifer, quien es candidato a la presidencia municipal de Querétaro. Gracias Felifer, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Diario de Querétaro. Miguel, muy buenas tardes, un saludo enorme a todo el auditorio y todo el equipo de Diario de Querétaro. Gracias. Felifer, estamos a una semana de concluir la campaña electoral. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has percibido a la gente con la que has tenido ese acercamiento en cuanto al ánimo, a lo que te han manifestado? Claro, sí Miguel. La verdad es que muy felices, la verdad es que estoy muy agradecido con todas las muestras de apoyo, con todas las muestras de cariño. Que debo decir, Miguel, que cada día y cada semana como avanzó la campaña fue cada vez mejor. Cada vez se empezó a sentir más y más el apoyo, las expresiones espontáneas de apoyo que nos encontrábamos en la calle, en los recorridos. Muchísima gente que de plano nos detenía para manifestarnos el apoyo, para encargarnos algo y que ya en un punto específico en la calle ya no me movía por 20 minutos porque me llegaba una persona, un ciudadano, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y creo que son las señales muy claras. La calle no miente, Miguel, la calle no miente. Un político, un candidato sabe perfectamente cuando van bien las cosas o cuando no van bien. Más allá de lo que digan las encuestas, que por cierto vamos muy bien en los números, pero la calle es la que te va diciendo la verdad y estoy bien agradecido. Hay mucho ánimo. De hecho, justamente hace unos minutos vamos llegando del Mercado de la Cruz donde hubo un apoyo prácticamente unánime de todas las personas, tanto de comerciantes como de clientes, manifestándonos que cuidemos Querétaro, que cuidemos esta tierra de paz y de oportunidades. Pero también, como lo hemos dicho en nuestra propuesta, que emparejemos la cancha, que la prosperidad y progreso de Querétaro cubra a todos por igual. Es donde están los sensores, ¿no? De lo que realmente sucede en una ciudad, en una sociedad. Y lo has comentado, has tenido ese acercamiento y la gente te... ¿Qué es lo que más te ha expresado? Bueno, acabas de comentar algo, pero ¿qué es lo que más te ha prendido? Son tres temas, Miguel. Primero, si hay un reconocimiento muy puntual de la realidad que se ha ido en Querétaro. La gente reconoce y valora que Querétaro se vive en una realidad muy distinta al resto del país. Y podemos hablar de muchas cosas en materia educativa, en empleo, en seguridad. Estamos como líderes en prácticamente todos los indicadores. La gente no lo reconoce. De hecho, la petición principal del queretano, de la gente con la que platicamos, es cuiden Querétaro. No permitan que se descomponga. Pero evidentemente en la práctica también nos piden donde se hay que corregir, donde hay que atender los problemas. Todos derivados también del crecimiento poblacional de la ciudad. Y donde le he dicho una y otra vez, si no ponemos orden, Querétaro puede ser víctima de su propio éxito. Y claro que se nos puede descomponer la ciudad. Son los tres rubros principales. Seguridad, seguridad pública. La gente nos dice con justa razón que en muchas partes de la ciudad la policía tarda mucho en llegar. No ven los patrullajes y rondines que se necesitan. Y la gente quiere una policía muy eficiente y presente. Hay unas ciudades donde, perdón, hay unas zonas de la ciudad donde hay una satisfacción muy importante con la policía. Donde la gente manifiesta que llega rápido, que es muy presente, pero otras no. Entonces tenemos que identificar con toda puntualidad dónde tenemos que intensificar la presencia de la policía. El tema de seguridad es el que más surge en las reuniones y en los recorridos. Y los otros dos, mantenimiento de la ciudad, servicios públicos. La gente nos pide muchísimo el tema de limpia de graffiti, mantenimiento del alumbrado público, mantenimiento a las áreas comunes como canchas deportivas, culturales, que es obligación de la ciudad. Y el tercero nos piden muchísima obra social. Otra vez, hay un Querétaro muy bonito, en perfectas condiciones, con buenas vialidades, con buena infraestructura. Pero también hay un Querétaro que se ha rezagado. Un Querétaro que ocupa drenaje o donde ya caducó su vida útil y se tiene que renovar. Donde tenemos que renovar vialidades. Es decir, ¿qué queremos en materia de obra social? Emparejar la cancha. Que la prosperidad de Querétaro cubra a todos por igual. Y esos son los tres rubros. Seguridad, mantenimiento, servicios públicos y obra social, lo que más nos pide la gente. Sí, Felipe, precisamente a lo largo de tu campaña has mencionado, has adquirido muchos compromisos con jóvenes. Esto que mencionas, con los adultos mayores, con las mujeres. Pero, ¿de quién te vas a rodear? Necesitas un equipo que te fortalezca porque, vamos, un alcalde no haría todo. El sol, incluso se requiere de la sociedad. ¿Cómo sería el perfil de tu equipo de trabajo, de tu gabinete? En dado caso que llegaras a la presidencia. Yo quiero un equipo de trabajo técnico, experimentado y especializado. Esas van a ser las tres características de mi gabinete y de mi equipo de gobierno. Técnica, especialización y experiencia. Pero, sobre todo, también, y yo creo que es lo más importante, buenas personas. Yo necesito personas sensibles que sepan que frente a ellos hay problemas que se tienen que solucionar. Hay personas con problemas que, de nuestro adecuado trabajo de gobierno, les podemos impactar su vida. Literalmente, en la política, y más en una labor municipal, que es de primer contacto ciudadano, de nuestro buen trabajo podemos impactar positivamente la vida de la gente. Entonces, quiero personas bien senciles, bien comprometidas, muy bien preparadas, que resuelvan rápido. Y ese tiene que ser. Y como también se dice de manera muy, muy puntual, una persona inteligente sabe rodearse de personas más inteligentes que uno. Yo me quiero rodear de personas mucho más inteligentes que yo, Miguel, porque es el talento y la capacidad la que tiene que estar al servicio de la gente. ¿Te mantienes en la propuesta de equidad de género 50-50? Sí, de hecho es por lo menos el 50%. Mi compromiso es paridad total en mi gabinete, en las delegaciones y mandos altos. Por lo menos el 50% para mujeres. Estoy convencido que en mi gabinete va a haber muchas más mujeres. ¿Cómo se ve, Felifer Macías, un alcalde que dirige de manera pasiva, activo en la calle, como lo has dicho? ¿Serías el alcalde más callejero, si lo mencionas? ¿O te ves muy exigente y estricto, mano dura? ¿O es una combinación? ¿Cómo te expresas? Sí, sin duda mi administración va a ser un gobierno de muchísima cercanía. Si lo que digo en donde me paro, de que voy a ser alcalde más callejero, sí lo voy a hacer. Porque estoy convencido que es la manera de resolver los problemas. Es donde están las necesidades. Es la manera de auditar que las cosas se hagan. Porque ya ves que al jefe, al equipo, todo el mundo le va a decir que todo está bien. Y si como presidente maripano estás en la calle verificando los problemas, verificando que las inversiones que se hagan lleguen a quien más lo necesite, las cosas no pasan. Yo le he dicho todos los días, todas las semanas. Voy a estar en un barrio, en una comunidad, en una colonia, en un condominio, en un mercado o en un tianguis diferente. Ahí es donde están los problemas. Al alcalde le toca la talacha, pintar, reparar, construir, reparar. Y esa va a ser una característica muy puntual de mi administración. Y lo otro que comentas, Miguel, sí vamos con muchísima firmeza a aplicar los reglamentos. Porque nuestra propuesta se llama orden y el orden se tiene que reflejar en el mismo actuar del municipio. Tenemos que ser bien, bien disciplinados. Apego a toda la reglamentación municipal en materia de seguridad pública, en materia de faltas administrativas, en la propia labor de los funcionarios. Sí voy a ser muy exigente. Sí voy a ser muy vigilante de que mi equipo haga bien el trabajo. Porque es así como las cosas se hacen de manera adecuada para quien más lo necesita. Y en el fin último, lo más importante, el ciudadano. Sabemos, bueno, que un alcalde callejero no puede ser. También te requiere trabajo detrás del escritorio. Va a tener reuniones. Claro, con el supuesto. Con empresarios, con el gobernador, con otros alcaldes. ¿En qué porcentaje de tu tiempo consideras que sería conveniente estar en la calle? Sí, todo es necesario. Si bien el punto medular de mi agenda va a ser estar de callejero y estar con la gente y también ahí estaremos trasladando a las diferentes áreas del municipio para que estén resolviendo de manera rápida las cosas, aún así se ocupa también un trabajo estratégico y de planeación. Pero yo estaría hablando de que prácticamente al día le tendríamos que dedicar de cuatro a cinco horas a la calle y el resto de horas, otras cuatro, cinco horas o seis, a una labor de planeación y de estrategia. Yo creo que esos son los grandes puntos. En la calle tenemos que ejecutar, tenemos que supervisar, tenemos que vigilar que las acciones de gobierno sean adecuadas. El resto del tiempo tiene que ser de estrategia, de planeación de las acciones que se ejecutan en la calle. Tiene que ser una combinación de ambas. Y hablando de esto de la calle, también has mencionado que te gustaría conformar una ciudad inclusiva. Sí, sí, sí. Inclusiva. Entonces, por ejemplo, están los niños de la calle. Hay niños vendiendo en los cruceros, al lado de la mamá. Sabemos que no solamente basta con quitarlos, pero cómo abrirles las oportunidades a ellos para que puedan estar protegidos también, tener oportunidades, porque ahorita hay un peligro constante en los cruceros. ¿Qué podrías ofrecerles a ellos para incluirlos, tenerlos en esta ciudad inclusiva? Ellos forman parte de esto. Sí, totalmente. Y tenemos que ir a la raíz. Hoy tenemos detectadas casi 500 personas en situación de calle en el primer cuadro de la ciudad y en las colonias aledañas. Tenemos que ir por ellos. Tenemos que saber perfectamente quiénes son, dónde están, por qué están en esa situación. Dar opciones y alternativas. Hoy hay en el municipio un fondo de regreso asistido que incluye que las personas que se identifican que son de otras partes del país o incluso de otras partes del mundo se les pueda ayudar a regresar. Pero dentro de este fondo no nada más es ese tema. Es un estudio integral de por qué están haciendo estas personas. Buscar reintegrarlos, darles incluso opciones laborales, de profesión, de oficio. Hoy tenemos una infraestructura en materia de albergues en el municipio bastante amplia donde se les da de comer, donde los podemos capacitar, donde podemos vincularlos a bolsa de trabajo. Tenemos que darles opciones a las personas que se encuentran en esta situación y ese tiene que ser un plan integral con el DIF, Protección Civil y Secretaría de Ciudad Pública. Y estoy seguro que estas personas en su amplísima mayoría van a querer tener una oportunidad y el municipio tiene que ser facilitador. Pero también lo digo, Miguel, que vamos a ser muy cuidadosos de la vigilancia de reglamentos y de leyes porque también en este fenómeno no podemos permitir que se ponga en peligro la integridad de otras personas. También en materia de salud, en materia de seguridad, seremos muy vigilantes en poner orden a este fenómeno pero sobre todo con los niños tenemos que recuperarnos. Tenemos de manera multifactorial e interdisciplinaria, con todas las instancias del gobierno, ver cómo lo recuperamos e identificar su contexto familiar-social de por qué están en la calle. Y también incluso si identificamos por ahí prácticas que pudieran encuadrar en delitos, también en coordinación con la Fiscalía y Gobierno del Estado, también ir a meter mano firme en esa situación. Ok. Sí, candidato, pertenecer el que un alcalde, un presidente municipal pertenezca a un gobierno del mismo partido político que un gobierno estatal o que un gobierno federal es posible, favorece a un alcalde. Y si así lo consideras, ¿en qué pudiera favorecerlo? Se habla mucho de la asignación de recursos, lo primero que se piensa. Y habla específicamente si esto fuera tu caso. ¿En qué lo favorece perteneciendo a un mismo partido o no lo favorece? Yo creo que un alcalde, un presidente municipal, tiene que ser sumamente institucional y gobernar para todas y todos. No importa quién nos haya electo, mi labor va a ser gobernar para todas y todos, para todas las corrientes, para todos los partidos, para todas las ideologías. Evidentemente, cuando la gente se manifiesta voluntariamente, masivamente en las urnas, es porque está dirigiendo una visión de un proyecto político, con una visión, en este caso, el orden, la propuesta, la seguridad que representa el nuestro. Y esa va a ser una línea de acción, porque finalmente es lo que yo me estoy comprometiendo en campaña. Bueno, independientemente de esos compromisos puntuales y de la simpatía que vamos a tener por un sector natural de población que nos va a apoyar, yo tengo que ir por todos, yo tengo que gobernar para todos, sin distingo de colores, porque las necesidades y los problemas afectan a todos por igual. Y en ese sentido, mi labor será institucional con el gobernador del estado de Querétaro y con la presidencia de la república, porque hoy por hoy, o nos ocupamos todos, el 80% del recurso público lo ejerce la federación, en el 16% de los estados y solamente el 4% de los municipios. Si yo quiero llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles en todos nuestros programas de gobierno que vamos a implementar, forzosamente se trabajan en equipo. Yo voy a ser muy institucional, todo por ahí viene de los querétanos. Sí, Felipe, se habla mucho de la migración. Querétaro es un punto donde ha llegado mucha gente, pero también puede haber migración del voto. Llega mucha gente de la Ciudad de México, del Estado de México, que son lugares morenistas y llegan a vivir a Querétaro. Ya digo, cambiando el tema a la cuestión política, ¿crees que pueda tener alguna repercusión el 2 de junio que haya traslado del voto morenista a Querétaro y que pueda tener un impacto desfavorable? La verdad es que yo creo que no, porque precisamente decenas de personas llegan a vivir a Querétaro todos los días y son personas que en muchos casos están huyendo de la realidad que viven en otras partes del país. Y las personas que llegan a vivir a Querétaro, pues no se regresan a esas partes o no se van a otros estados, no se van a Michoacán, a Zacatecas, o a Hidalgo o Estado de México. La gente que llega a Querétaro se queda en Querétaro. Los que nacimos en esta ciudad, aquí nos quedamos. Cosas buenas pasan en Querétaro, cosas buenas se hacen en Querétaro, que por eso la gente que llega no se va y por eso sigue llegando la gente. Hoy la verdad es que yo no vería algún problema de migración de voto, al contrario. Incluso quien ha llegado a vivir a Querétaro de manera reciente valora y agradece lo que aquí se vive y muchísimos de estas personas es quienes hoy nos dicen que sigamos cuidando esta ciudad, que es una tierra de paz, de oportunidades, que no se encuentran en otra parte de México. Entonces, hoy yo veo a una ciudadanía bien comprometida con seguir cuidando esta tierra queretana y no permitir que entre el desorden, el caos, la delincuencia que promueve Morena y otros partidos. Felipe, tú que has estado en la política durante algunos años, es verdad, los políticos se preocupan, es decir, porque a veces la imagen que se tiene de ellos es que son insensibles, que a lo mejor piensan nada más en el dinero. Mucha gente pudiera tener esa percepción. Pero ellos en su momento de soledad, de reflexión en su casa, sí piensan en lo que pudieron haber hecho mejor. Te pregunto en tu caso, porque tú has estado en algunos cargos y dices, puede haber hecho esto mejor. Si hay una reflexión, si hay un punto donde piensan en ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, totalmente. A ver, por eso es lo más importante, Miguel, estar en la calle. Por eso yo tengo bien clara esa propuesta y sobre todo ese compromiso de mi gobierno, porque la calle es la que te hace que tengas siempre los pies en el suelo, que estés bien aterrizado en la realidad que estás viviendo, donde hay muchísima necesidad, donde hay muchísimos problemas. Yo sí te puedo decir que legítimamente, cuando ayudas a una persona en un tema de salud, en un tema de seguridad, en un tema de educación, sí te genera una satisfacción bien, bien grande. Te hace pleno, te enriquece. El recibir el agradecimiento de la gente, el que te digan, Felifer, gracias al apoyo que nos diste, mi hijo pudo acabar el grado escolar, pudo comprarse materiales para la escuela. Cuando te dice una señora que, gracias al apoyo que dimos, pudo comprar una medicina que le hacía muchísima falta. Pequeñas acciones están impactando vidas, y es muy probable que esa persona que recibió una ayuda de nosotros, es muy probable que también lo replique con otras. Entonces, estas son las grandes satisfacciones y recompensas que tiene un político. Un político que también llega a ser la chambe, y que es sensible, y que buscamos lo mejor de la política, que es la actividad más noble, que es usar el poder público para el beneficio de los demás. Evidentemente habrá políticos insensibles, están más llegando de corruptos a hacer dinero, y donde no les interesa absolutamente nada la comunidad. Pero yo sí te puedo decir que, el estar en la calle todos los días, te mantiene bien, bien firme en el piso, y de tal manera de saber que hay muchísimos problemas, muchísimas necesidades, y que el trabajo para mejorar la vida de la gente nunca va a acabar, nunca va a terminar. Va a ser una tarea permanente, pero siempre hay que ir a avanzar, siempre hay que ir a avanzar, aunque sea un paso a la vez. Felifer, sobre el presupuesto que tiene actualmente la presidencia municipal, que te dieran esa misma cantidad en 2025, ¿te alcanzaría para lo que planeas, para lo que estás pensando hacer? ¿O dices, yo necesito un 20% más, un 50%, un 30%? ¿O dirías, bueno, con menos la hago también? No, la verdad es que yo creo que con las finanzas que tiene el municipio, nos alcanza muy bien para hacer mucho. Por eso, parte de lo que yo me estoy comprometiendo es poner orden en el presupuesto. Yo creo que hay muchos rubros que se pueden eficientar, y muchos rubros donde no es necesario gastar el dinero, y todo lo vamos a mandar a los tres elementos que hemos venido comentando. Seguridad pública, mantenimiento de la ciudad y obra social. Lo más caro es el tema de obra social, y ahí hemos implementado ya un compromiso muy puntual de gobierno abierto, donde la gente defina qué obras se van a hacer en su colonia. Obviamente hay muchas necesidades, hay temas urgentes, hay temas prioritarios, hay temas importantes. Con la gente vamos a decidir en dónde entramos primero, cuáles son las urgencias, en dónde vamos a invertir primero el dinero, luego el segundo año al qué. Pero sí, hoy por hoy debemos de eficientar. La cobija no es grande, la cobija al final del día creo que puede ser idónea, puede ser suficiente, pero no es grande, lo cual nos va a dar para cubrir las urgencias, luego las prioridades, y luego las cosas importantes. Al día de hoy todo es necesario, pero con una muy buena administración y adecuación del presupuesto, estoy convencido que claro que hay dinero para cubrir sobre todo hoy las urgencias de quien más necesita obra, servicios y seguridad en la ciudad. Sí, Felipe, nos quedan cinco minutos. todos tienes compromisos de tu agenda. Me gustaría hacerte algunas preguntas un poquito fuera de lo que es la política, tus propuestas, que la gente te conozca un poquito más en lo personal. Yo quisiera preguntarte, ¿a qué edad tuviste tu primer auto y qué año era ese auto? Claro que sí. Mi primer coche que tuve me lo regaló mi papá y era un Monte Carlo del 84. Ajá. Un Monte Carlo del 84 y lo usaba para irme a la prepa por ahí del año 2000. No, no es cierto. No, no es cierto. Por ahí del año 2002, 2003, a mis 16, a mis 16, 17 años, me iba en un Monte Carlo del 84, precioso que me encantaba el coche, esas láminas gigantescas. Sí. Y luego un día mi papá agarró y lo vendió y ni me avisó y ya andaba bien aguitado. A mí me encantaba ese coche. Eso sí, gastaba y gastaba gasolina, pero de a litros. Casi no se descomponía. Bueno, no tenía sensores tanto sensores, sino nada, 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 pero gastaba gasolina y gasolina y gasolina y ya no le he dedicado a mi papá mantenerlo y me lo vendió y fue muy doloroso. Y ya después me heredó mi papá un coche que él tenía, un Zuru, un Zuru también 2000, 2001, y ese también lo usé por muchísimo tiempo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Tienes alguna cábala? ¿Alguna superstición? No, no, la verdad es que, a ver, sí me encomiendo a Dios, sí me encomiendo a Dios, no todas las mañanas, pero sí en la semana, sí la hago dos, dos, tres veces, y si no, también en la noche, en la noche también siempre me persino. Pero no es cábala, después es mi fe, y mi rutina es, ahorita por la campaña ya me cuesta muchísimo, pero mi rutina normal es levantarme 5 de la mañana, irme al gimnasio a las 5 y media, estoy arrancando la agenda a las 7 y media, 8 de la mañana, trato de acabar temprano, me gusta dormirme temprano, 10 y media de la noche, me va a estar dado a 11, trato de dormir entre 6 y 7 horas, y esa es nuevamente mi rutina, sí. Tus principales aficiones o gustos, bueno, acabas de mencionar uno, ¿te gusta hacer ejercicio, algunos otros dos que tenga? Sí, me gusta hacer muchísimo ejercicio, es mi momento de desestrés, de relajación, de relajar la cabeza, me gusta mucho ir al cine, soy cinéfilo, también ahorita casi no lo he podido hacer mucho, en las noches cuando me da tiempo ya literal para arrullarme, o pongo los deportes, me gustan muchísimo los deportes, o sea, si pongo si hay un partido de fútbol, o de béisbol, o de fútbol americano, o ver el resumen de deportes, lo hago, y si no, de repente pongo una serie, una película, pero hoy por hoy, acabo una película en 4 o 5 noches, en fin de semana, en tiempo normal, trato de, si me gusta salir, no sé, me gusta mucho ir a los viñedos, con mis amigos cuando se puede, aunque también el tiempo está bien, bien, bien reducido, pero, o sea, trato también de llevar una vida personal, que me distraiga, que me complemente, y que también me haga feliz. De la principal etapa de tu vida, ¿cuál la consideres? Todas, la verdad es que yo, yo estoy bien agradecido con la vida, con Dios de que prácticamente, todas las etapas de mi vida he sido feliz, todas las etapas de mi vida han sido plenas, yo creo que hoy no cambiaría nada, niñez, adolescencia, juventud, esta etapa, él ha disfrutado cada parte como debe de ser, también con sus partes malas, con sus errores, y con sus partes complicadas, pero yo te puedo decir que vivo plenamente, y creo que cada etapa ha sido así, he disfrutado, gracias a Dios, plenamente a mi vida. ¿Tienes amigos? Sí, sí, por supuesto, sí, de hecho, sí creo que tengo, varios, si vayas amigas, sí me considero. ¿No te han salido más amigos, ahora que eres picolata? Bueno, pues de repente, sí podemos decir que hay un incremento, en los mismos, pero, pero a ver, la verdad es que yo me considero bien bastante sociable, me gusta estar con la gente, mientras sean buenas personas, de sangre liviana, gente positiva, que te sumen algo, a mí también me encanta conocer gente, de hecho, yo creo que es parte de las dichas de la vida, conocer a muchas personas, porque eso también te genera muchas experiencias y aprendizaje, entonces, bienvenidos los nuevos amigos, y también mis amigos de toda la vida, que ellos saben perfectamente, ellas y ellos saben perfectamente quiénes son, también viene a decir, porque siempre me han apoyado siempre. Y ya nada más lo último, enemigos, y si tienes enemigos, sobre todo en la política, posiblemente, ¿cuál es tu filosofía para manejar esta situación? A ver, yo genuinamente te puedo decir, Miguel, que no tengo enemigos, yo creo que en esta vida, llegamos a sumar, a hacer amistades, es normal que en la vida también te cruces con gente, tal vez, que no es compatible con tu forma de ser, con quien te puedas enojar, con quien puedas tener discusiones, pero yo estoy bien convencido, que no puedes tomar nada personal, y tampoco no puedes estar peleada con la gente, no hay ninguna necesidad, de estar peleada con la gente, hay que hablar siempre a las cosas, cuando se deban de hablar, darle la vuelta a las cosas, la vida es muy corta, como para estar perdiendo el tiempo en rencores, en pleitos estériles, yo te pensé que hoy no tengo ningún agravio personal con nadie, porque también más allá de la otra persona, es lo que más tú te tienes que generar como paz mental, y tu paz mental y tu esterilidad emocional, depende de eso, de estar en paz con todo el mundo, darle la vuelta con quien alguna vez, se tuvo una diferencia, y seguir caminando y conocer más gente, y con sobre todo gente buena, que es lo que hay que cultivar. Felipe, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, con Diario de Querétaro, algo más que quieras comentar. Muchísimas gracias Miguel, no, nada más que a los queretanos, que vivan la fiesta democrática, del 2 de junio, hay que abarrotar las urnas, el 2 de junio, que Querétaro, demuestra de participación ciudadana, queremos que Querétaro, tenga el mayor porcentaje de participación, en el 2 de junio, que vivamos esta fiesta democrática, y vamos a ganar, y va a ganar Querétaro. Gracias, nos despedimos, muchas gracias amigos, por acompañarnos en esta entrevista, de Diario de Querétaro, gracias. Gracias.